Elecciones Municipales 2016 de financiamiento con el INDER, Banco Centroamericano, la FAO de las Naciones Unidas y otros organismos que lo permitan y después de esa producción tenemos que entrar a la etapa de industrialización que es una etapa que tiene que darse por producto en los distritos y ahí mismo hacer la industria que nos va a generar mano de obra en el proceso. Pero viene la etapa final que es muy importante que es la etapa de comercio de esos productos y es lo que queremos hacer en la comunidad a través de las instituciones públicas, a través de los supermercados, a través de las familias, incentivar y educar para entender que cuando consumimos un producto producido en Pérez Celedón industrializado aquí mismo vamos a tener una gran economía que no se nos va del cantón sino que se distribuye entre las familias y eso es lo que llamamos economía familiar. ¿Por qué su propuesta es mejor que la de los demás candidatos? Porque nosotros tenemos un conocimiento bastante fundamentado en la forma de la cultura productiva del cantón pero no solo la forma productiva del cantón sino también que entendemos esta producción cultural y de cultivo y de producción dentro de un marco global, nacional y global que es lo que llamamos nosotros la geopolítica. O sea, entendemos cómo se maneja el mundo y sobre esa base de conocimiento podemos generar una propuesta que sea entendible y que sea posible porque tenemos que hacerla bajo las reglas del comercio nacional y también mundial. No podemos eliminar este tipo de reglas pero sí tenemos la condición de que dentro de esas mismas leyes hay leyes de consumo local a través del CNP y el Consejo de y el Ministerio de Agronomía y Ganadería y a través de otras leyes que se han generado posibilidades para que nosotros podamos fortalecer la economía local dentro de este gran mundo. ¿Cuál es el presupuesto municipal para este 2016 y cómo lo ejecutaría si llega a la alcaldía? El monto se espera que sean entre 6 mil y 7 mil millones, sin embargo, bueno, eso es un presupuesto propiamente dicho de manera que puede llegar, los 7 mil o puede llegar menos, puede llegar solo 6 mil o 5 mil como ha sucedido en otros casos. La operación, normalmente hay mucha preocupación por la operación de ese presupuesto y ese presupuesto tiene que ir en función, bueno, lo que corresponda a comunidades, en función de los distritos y los consejos de distrito que son la municipalidad dentro de la comunidad. El consejo de distrito es una figura política y es la representación municipal en la comunidad y entonces todo órgano y toda organización comunal debe estar ligada con ese consejo negociando para hacer un proyecto y decir los fondos se emplean en este y este proyecto, la comunidad tiene participación a través de ellos y ellos tienen que negociar con el alcalde para decir nuestros proyectos prioritarios son este, este y este, sacar los 3 o 4 o los que correspondan, pero en una coordinación.